pues muy buenas muy buenos días un nuevo episodio del podcast de freelance 3d y bueno es curioso que cuando haces el primer episodio pues parece que estás hablando solo pero el momento que ya empiezas a recibir comentarios y la gente te va preguntando pues ya parece que estás hablando con alguien esto es importante y eso es un poco que se nota también cada vez que uno va grabando un episodio igual pues se nota eso no la forma de hablar así que en el episodio y quiero hablaros de las redes sociales y del papel que desempeñan en nuestro periplo de freelance 13 aunque diga freelance 3d esto es aplicable a cualquier tipo de perfil de freelance ya sean fotógrafos diseñadores desarrolladores animadores etcétera porque de lo que va este podcast es precisamente de eso de ser freelance pero antes mi nombre es javier vega y soy artista 3d y desarrollador web aderechado con un poco de marketing online y fundador de cursos online en todo 3d donde dispones de cursos de 3d imagen digital y edición de vídeo para que empieces a aprender son cursos online que puedes hacer en cualquier momento y a la hora que quieras cada semana se incluyen nuevas lecciones y cada vez hay más cursos esto crece y crece gracias a vosotros y bueno pues vamos a lo de este episodio este episodio que hago hoy es porque he recibido algunas preguntas si las primeras y también he leído a muchos usuarios hablando sobre las redes sociales y que preguntan qué deberían hacer en ellas pero vamos a empezar por la primera premisa y la más importante nuestro negocio y esa es la columna vertebral en cuanto a la toma de decisiones tenemos que partir de la base de que una red social es una empresa también también sabemos que ellas se aprovechan de nosotros con nuestro consentimiento claro y en este punto es lícito decir que nosotros también deberíamos aprovecharnos de ellas porque si estás escuchando este podcast es porque te has iniciado o estás a punto de hacerlo en el fabuloso mundo del emprendimiento y el ser autónomo existen muchas redes sociales algunas llevan muchísimo tiempo con nosotros otras apareces como un boom y desaparecen después nos acordáis de google plus me imagino que otras nacen ya muertas pero bueno es que hay miles así que es un mundo efervescente y en constante movimiento y existen redes sociales para todo tipo de perfiles para un artista 3d un tipo de red que nos interesa es aquella que te permita puedes mostrar tu contenido de forma audiovisual ya sea por portafolios como vídeos en el formato en el formato de portafolios podemos encontrarnos con redes tan importantes como artist station behind o pinterest y con las de vídeos pues ya sabéis youtube las tenéis ahí o pimeo también estas son las más importantes aunque hay muchas más a veces haciendo una búsqueda con google pues las encuentras a patadas pero todo el mundo quiere aparecer en arte station o pijans a ver son lugares fantásticos para mostrar tus trabajos pero vamos a tener en cuenta algunos detalles como he dicho antes se habla de las redes sociales como el demonio el mal pero todos las usamos y seamos exactos una red social es un negocio y desde el momento uno que le damos a aceptar sus condiciones empezamos a estar a mercer de ellas pues esto es algo clave en el negocio de las redes sociales ya que les interesa que la gente esté tiempo dentro de su web y su algoritmo de ordenar y mostrar el contenido pues está pensado precisamente para eso cuanto más tiempo están dentro de su plataforma pues más tiempo tienen ellos de mostrar anuncios para seguir haciéndose ricos vale no hay nada malo en eso es su modelo de negocio y lo aceptamos pero lo que no podemos hacer es basar todo nuestro negocio en una red social o exclusivamente en redes sociales es muy bonito y acaricia el ego muy bien el ser popular en redes sociales presumerte likes etcétera pero estamos hablando de que queremos comer y pagar nuestras facturas con nuestro negocio y no vamos a comer de likes por lo tanto lo que vamos a tener en cuenta es que lo que queremos que ese tráfico proveniente de una publicación tuya vaya a tu página web en que no debemos depender de la red social porque porque las condiciones de uso de la red cambian ya nosotros no nos van a consultar imagina este supuesto es posible que un día tengas la opción de recibir de correos mediante formularios esto ya existe en facebook donde te pueden pedir un presupuesto pero también es posible que decían más adelante eliminar esa adopción y eso pues no lo has decidido tú te acaban de dejar en calzoncillos si la única forma de contactar contigo son las redes sociales o sea que lo tengamos muy en cuenta que las decisiones no las vas a tomar tú incluso el diseño de la web vale en este caso facebook o twitter cualquiera con la red social que a ti más te guste también puede pasar e insisto otra vez en el tema de no depender de las redes sociales que por lo que sea un diablo que en nuestra cuenta a veces no se llegan ni a saber el motivo por mucho que les escribas pues además te llega un mensaje pues con opciones y más de una vez pues no llegas a una solución y mientras tanto pues tu negocio pues depende de un hilo porque solamente estás en esa red social o solamente estás en redes sociales y entonces para qué queremos las redes sociales pues muy fácil como he dicho antes para aprovecharnos de ellas en las redes sociales podemos publicar contenido en nuestra web y además hacer que ese contenido lleve a usuarios a nuestro sitio web vale tenemos que tener en cuenta que hay muchas páginas de redes sociales que nos permiten insertar nuestra url es decir que si publicamos algún contenido que venga nuestra url y si no lo permite como puede ser por ejemplo de instagram por ejemplo al menos ponerlo en una marca de agua en la esquinita o nuestro logo porque es una forma también de ir haciendo branding o sea que la red social nos puede venir muy bien para recibir tráfico es importante también que una vez que te los ha llevado tu web que tu contenido sea lo suficientemente bueno y con valor como para que después te vuelvan a visitar o te pidan un presupuesto por ejemplo pero esto ya sería parte de otro episodio donde podremos hablar de estrategias para nuestro modelo de negocio a ver y quedando claro que las redes sociales nos pueden aportar mucho tráfico debemos cuidar nuestra casa es decir nuestra página web esta página web donde se supone que esperas que te vea gente interesada en contratar tus servicios o comprar tus productos debe estar muy bien cuidada o sea con un aspecto profesional y con los contenidos muy claros sobre todo esto sí que hay que tenerlo en cuenta no hagáis lo que he visto en muchísimos sitios webs de colegas de profesión y otros muchos sectores que cuando entras en su web de lo primero que ves en la cabecera es pásate por mi página de facebook mira en mi galería en instagram etcétera no no hagamos eso por favor lo que estamos haciendo aquí es invitarles a que se vayan de tu sitio a otro al sitio de zuckerberg o el que sea una vez que se han ido a tu web pues van a quedar atrapados por miles de estímulos de gatitos y paella de cuñados y es posible que ya ni se acuerden de que han venido por tu página de hecho ha sido tú quien los ha invitado a irse o sea eso es un pedazo de error no hagamos eso por favor si queremos poner las redes sociales pues podemos ponerlas pero que no sea lo primero que se vea pongámoslas pues en el pie de página ni siquiera hace falta ni que tengan los iconitos si alguien está interesado por curiosidad en visitar vuestras redes sociales ya verán esos enlaces en tu página ya los buscarán pero si no nos están buscando hagamos que se centren en nuestro contenido en nuestra web no los invitemos a irse vale un ejemplo en la vida real parecido a lo que acabo de comentar ahora es imaginar que tienes una tienda en una callecita y cuando hay gente a punto de entrar les dices tú personalmente o con un cartel a entrada mira en el paseo marítimo tienes unas vistas preciosas y unas terrazas pásate por ahí y mira nuestro anuncio allí pero porque porque hacemos eso verdad que no tiene sentido pues en el mundo digital es lo mismo esto sería el equivalente así que usemos las redes sociales a nuestro favor llevarnos el tráfico de las redes a nuestro sitio y con esto no estoy diciendo que no hay les demos importancia tenemos que tener en cuenta que en muchas redes sociales el contenido está saturado muy saturado hay de todo y de todo tipo de calidad así que no centremos todos nuestros esfuerzos en reforzar nuestro contenido en una red social nuestra web es lo más importante es la vista exterior de nuestro estudio como freelance 3d y la verdad tampoco sé si los que me estés escuchando la mayoría tenéis página web ya sea como un freelance autónomo como vosotros como un pequeño estudio como cualquier emprendedor que se inicia en el mundo pero sería importante eso que pensaréis en el hecho de tener una página web porque es que eso da imagen de seriedad no estáis mostrando a quien nos esté buscando que os esté tomando en serio vuestro trabajo y que sois profesionales tampoco hay nada peor como enviar por ejemplo un correo con una cuenta de estas gratuitas un gmail hotmail yahoo etcétera y esa corte de yahoo otra y también ha desaparecido o sea tener una web con nuestro dominio pues al menos va nos va a poder permitir incluso enviar nuestros presupuestos nuestros correos en una cuenta corporativa de empresa ya sea con tu nombre pero que sea por ejemplo imagina en el caso que yo hago mi web con el dominio javier vega punto es que está pillado por cierto no es mía siquiera pero que yo me monto en mi estudio o la que yo tengo ahora en 3d es mucho mejor enviarlo con el nombre de mi dominio mandar un correo como javier arroba o 3d puntocom que no con una gmail o una yahoo una hotmail sández mucha maseridad así que esto da incluso hasta para otro curso incluso por ejemplo de realizar una página web para freelance 3d si os interesa un curso de este tipo pues me lo dejes en los comentarios y podemos pensar en hacerlo pero yo creo que puede ser bastante interesante hacer una página web pero centrada en la estrategia de captar a nuestros clientes y que nos conozcan mediante las redes sociales pero que vayan a nuestra web y que tengamos una web pues en condiciones y que sea posible vender a través de nuestra web pensar que las redes sociales hay muchas hay miles han aparecido han desaparecido van a cambiar las normas lo que ayer te lo permitían hoy no te lo permiten pero tu web estará siempre ahí y ahí las condiciones las pones tú que si quieres cambiar el diseño lo cambias tú que si quieres publicar por su folio lo publicas en el tamaño que tú quieras forma de galería en viñetas como a ti te dé la gana es tu negocio es tu casa es tu tienda así que ese es el episodio que quería hablar yo de las redes sociales y como siempre si habéis tenido la enorme paciencia de escucharme hasta el final y si además os ha gustado pues me encantaría que lideres al like que lo compartáis a gente que pensáis que le puede ser útil que visiten mi página web también por cierto en todo este puntocom y que le deis una buena valoración en ibooks en google podcast o donde hayáis encontrado este podcast así que nada más nos vemos en el siguiente episodio hasta luego adiós